¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek En el día de hoy vamos a hablar de lo que fue la película de Justice League La cual tuve la oportunidad de ver ayer Y como saben que soy un gran fanático de las películas de DC Pues vamos a decirles mi opinión de lo que fue la película en general Así que empecemos con qué ha sido Justice League hasta ahora Lo que es la iniciación, lo que fueron las películas anteriores a esta Que fueron básicamente El Hombre de Acero Es decir Man of Steel de Zack Snyder Y anterior a esta lo que fue Batman contra Superman Ya por ahí en el canal tengo algunas opiniones de lo que fueron para mí esas dos películas Siendo que Man of Steel al inicio no me gustó mucho prácticamente nada Y con el tiempo fue creciendo en mí Y hasta el día de hoy creo que ya me gusta, me gusta mucho más Creo que no la aprecié o no la entendí lo suficiente cuando recién salió Y actualmente creo que me gusta mucho más de lo que pensé que me iba a gustar Batman contra Superman definitivamente fue un caos Un caos que no disfruté bastante se podría decir Pero las buenas cosas que hubo en esa película las disfruté bastante Y siendo un fanático del estilo digamos que busca DC Y que aparte yo soy un gran fanático de la casa productora como tal Es decir del estilo que tienen impregnado en sus cómics Tanto en los regulares o en las versiones de una sola presentación Es decir estas historias solas que tienen como Kingdom Come O lo que son Superman en la Tierra O todo ese tipo de cómics que me encantan DC lleva rato tratando de ponerle algo de sabor a este estilo que lleva haciendo con el DC Universe En películas lo cual no ha dado digamos los mejores resultados Hasta ahorita de lo mejor que se ha visto es Wonder Woman Que es una película que tiene bastante bastante calidad Está bastante bien hecha una de las mejores Pues que sí definitivamente ha hecho DC Y quizás mi favorita del bonche Después seguido yo creo que por tal vez Man of Steel Después Resident Squad que a mucha gente no le gustó Yo difiero a mí sí me gustó Aunque está un poco diverso lo que hace esa película Y siendo en último lugar lo que es la película de Batman contra Superman Que definitivamente no es mi mayor hit Y una de mis mayores decepciones que ha habido Entonces esta película viene a culminar este esfuerzo Y por fin reúne lo que es la afamada Liga de la Justicia Y vamos a ver pues como lo hizo El video va a ser algo bueno Este audio va a ser algo libre de spoilers Y la razón es digo no me gusta hacer spoilers en general Así que bueno resumiendo de lo que trata la película Básicamente viene un gran malvado a destruir lo que es la tierra Con una trama digamos algo normal en lo que es una historia de cómics La cual es la destrucción del mundo Tal vez desde unos tiempos antiguos haya predecido Que se iba a destruir el mundo bla 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 Que es algo muy usual en lo que son estas películas de superhéroes Lo cual no critico lo que pasa aquí De hecho hasta se parece mucho a lo que usualmente se ve En los mismos cómics de la Liga de la Justicia Y los héroes que tenemos en esta ocasión Ya que está muerto Superman Son Batman, la Mujer Maravilla Cyborg, Flash y Aquaman El cual está esta vez Son estos nuevos personajes tanto Aquaman, Flash y Cyborg Que son introducidos en esta película Y los anteriores ya lo habíamos visto en películas anteriores Ahora que tal está la película Que opino de ella así brevemente A mi me gustó mucho Me gustó mucho mucho la película Sé que no va a ser la opinión general Sé que a muchas personas les va a gustar Una porque ya traen cruzado a DC Sobre todo que no les gusta su estilo Y es totalmente válido al que no te guste el estilo de DC Si prefieres algo más tipo Marvel sobre todo O algo tipo más light Es muy probable que la mayoría de las personas No sea como que el mayor evento que han visto Yo la verdad salí muy contento del cine Con todo lo que vi Y la manera mejor que tengo de resumir esta película Es que es muy parecido a una película tipo DC Animated Online No, perdón El DC Animated Universe Las cuales son quizás El tipo de películas que más me gusta de DC Las animadas Que son bastante buenas Y creo que la mejor manera de resumir Es que es una de esas películas Pero en live action Y yo estoy contentísimo con todo lo que vi Sobre todo por el hecho de que Como les digo Estos héroes son los que más me interesan Son los que más me importan Soy un gran fanático de Superman Gran fanático de Batman Mi héroe favorito es Flash Aquaman La Mujer Maravilla Tal vez no soy el máximo seguidor Cyborg tiene pues un lugar para mí Desde la serie de los jóvenes titanes Pero en general Súper contentísimo de haber visto La película Y cómo se llevó todos los eventos a cabo No va a ser el evento del siglo para muchos Y si era Para nada es lo que pasó con Avengers Que literalmente antes De Avengers No habíamos visto algo así La reunión de muchos De un equipo de superhéroes tan grande Y ya el impacto ya se perdió Y más ahora que las películas de superhéroes Pues ya son una cosa común Entonces No va a ser el impacto del siglo Ver la película Pero insisto El estilo El estilo me encanta Ya de seguro muchos saben Lo que pasó con el director Zack Snyder El cual tuvo que retirarse Por el lamentable fallecimiento De suicidio de su hija Y que le dejaron El trabajo a otro director El cual ya ha sido encargado De otros trabajos Como en Marvel por ejemplo Y definitivamente Se nota un poquito La variedad de dirección Y el cambio en tono El cual no sé si estaba planeado Con Snyder desde el inicio Pero es un tono Mucho más ligero El cual a muchas personas Creo que les va A digamos Gustar Y tal vez a los que ya les gustaba El estilo Gritty De DC No tanto En general creo que No va a contentar Como que a mucha gente Ni va a ser nuevos fanáticos De DC Esta película Pero si estoy O al menos De mi lado Contentísimo Yo como fanático De DC Al haberla tenido Estoy casi seguro Que no va a ser un éxito Que va a ser algo Que va a pasar Como si nada Hubiera pasado Y muy quizás Sea lo último Que vayamos a ver Del universo En películas En DC Quizás con alguno Que otro esfuerzo Como lo es Tal vez Aquaman Tal vez otra película De Batman Como ya se ha dicho Muchas veces Flash Que me encantaría verlo Pero pues Si parece que No se va a aceptar Este DC Este universo DC En el público general No hay demasiada aceptación Lo cual me entristece Un poco Porque Esta es una de las películas Que más he disfrutado Y una de las razones Es Principalmente Los actores Los actores Creo que Son los mejores Que se han elegido En cualquier cast De DC Hasta la fecha Y eso es mucho Decir inclusive Pero vaya Que lo disfruto Disfruto mucho Las actuaciones De todos Henry Campbell Como Superman Es definitivamente El Superman Que más me ha gustado En la vida Irónicamente En las películas Que menos me ha gustado Superman Tal vez Pero El actor Como tal Da todo Y el retrato Que hace de Superman Este tipo En la pantalla Él es Superman Es definitivamente Se te crece El personaje Y lo que le había faltado En Superman A las otras películas Que ya no es Un spoiler En este momento Decir que aparece En la película Siendo que Hasta en los trailers Sale que aparece Es lo mejor Que he visto Es el mejor actor Hasta la fecha Que ha interpretado Este personaje Con Ben Affleck Es lo mismo Es el personaje Que más me ha gustado Que ha interpretado A Batman Hasta la fecha La mujer Maravilla Con Gal Gadot No recuerdo Cuál es el nombre Del muchacho Que hace a Flash Este Jason Momoa Con Aquaman De nuevo No recuerdo El nombre También De la persona Que hizo Cyborg Pero tal cual El cast Estos son Estos son La liga Definitivamente Los momentos Que hay Con ellos Como equipo Brillan bastante Y una de las cosas Que más brilla Es que creo Que me gustó Mucho Como ensamblaron El equipo Estuve super contentísimo Que no fuera La típica historia En la que Todos tratan De llevarse bien Pero no pueden Y después Al final De la película Descubren Que siendo un equipo Son lo mejor Y que ya pueden Vencer al mal Lo cual Estoy hasta Totalmente enfadado De la misma trama Una y otra vez Y aquí me encantó Que nunca se separan Como tal Sino que Siguen con sus diferencias Pero las van arreglando Como equipo Flash Fue una de las mayores Sorpresas de la película Sinceramente De lo mejor Siendo que es Mi superhéroe favorito Creo que lo Pusieron bastante bien Y si me encantaría Ver una Una película Única Dedicada a él Definitivamente Y Igualmente La mayoría De las escenas Que di Me encantaron Como muchos dicen Tal vez no se sienta Que hay una Secuencia Lógica general Y se va a ver Más a gusto Como simples Videos de YouTube Después Pero es como Para mí Veo inclusive Algunas de las mismas Versiones Que ha habido Con el universo animado Me la paso viendo Esos clips de YouTube Que hablan De un momento Que hubo padre De Batman En esa película Un momento Que hubo padre De Superman Y definitivamente Este tiene bastante material Hubo momentos En esta película Que me encantaron Sobre todo Uno que tiene que ver Con Superman y Flash Cuando lo vean Yo creo que fue Mi momento favorito De todo Y me encantó Este nuevo lado Un poquito más tranquilo Que se le ve a todos Los personajes Que no habían tenido La oportunidad De tenerlo En otras interacciones Como lo había sido Batman Inclusive hasta La mujer maravilla Que si era un poquito Más light Su película Pero aquí lo fue Todavía más Su personaje Y sobre todo Superman Que ya habían cometido El crimen Digamos O no sé si crimen Pero La tal vez no mejor idea De hacerlo Demasiado pesado Demasiado Que nadie Le agrada El personaje O sus ideales Como tal Y aquí Creo que lo arreglan Totalmente Lo mucho Que no Que no nos había Contentado A muchos Digamos Que las acciones Como tal O el guion Que le dieron Aquí es como Una disculpa Básicamente Lo que tiene Este personaje De las mayores Debilidades Sin duda El villano El villano No tiene Nada que ver Sé que en los cómics Tiene uno que otro Bueno A mi en verdad Nunca me ha llamado Me ha llamado Mucho la atención Lo que es Stephen Walt Como que le trataron De dar Un hablado Interesante La vi en inglés Entonces No sé cómo estuvo En español Pero el hablado Que tiene Está medio raro Y como que Quisieron que nada más Destacara por eso Pero definitivamente Ni se siente Ni se siente Que está presente Nada más como que Un gran villano Que tiene que derrotar Y X Pero Fuera de eso Todas las interacciones Que hubo Encantado Todos los diálogos Y tiene mucho Y tiene mucho La esencia De DC En todas partes Lo que son estos El ejemplo A seguir Que son los héroes Que es lo que Es más recurrente En estos cómics Definitivamente Está en todos lados En este filme Entonces En general Creo que Me agradó Bastante Creo que Si puedo decir Algo Que tal vez Podría quitarle De vez en cuando Es el mismo humor Creo que a veces Es demasiado forzado En ocasiones Y sobre todo Con el personaje De Batman Que a veces No entiendo Por qué le pusieron Tanto diálogo De humor A Batman Si entiendo El hecho De que lo hagas Menos Gritty Por decirlo así Pero Creo que Se excedieron Si hubo un personaje Con el que Se excedieron Con el humor Definitivamente Fue Batman Y creo que No había ni siquiera Necesidad Con tanta persona Que ya Tenía tan buen humor Dentro De todo el cast Entonces Pues bueno También Aquaman Creo que salió Un poco menos De lo que lo quería En realidad ver Creo que Lo pusieron Mucho más En los trailers De lo que parece Que si iba a estar Adentro Y me quedé Queriendo ver Un poco más Aquaman Creo que No lo utilizaron Totalmente Al 100 Pero fuera de eso Encantado Encantado Con lo que vi Encantado Con Esta unión De los héroes Y un poco triste De que es muy probable Que no vaya a ver Algo así Estoy seguro De que la mayoría Del público No es fan Y es sencillo De ver Porque Inclusive Hasta en los mismos Comics DC es algo Complicado De entender Es un poco Complicado De agradar No es algo Tan pop A pesar de que Irónicamente Sus figuras Son super pop O sea Cualquier persona Conoce a Flash Sin saber la historia De Flash Cualquier persona Conoce a Superman Sin saber por qué Superman está chido Cualquier persona Conoce a Batman Sin saber por qué Batman está chido O sea Son unos personajes Que son demasiado Vistosos Y demasiado conocidos En la cultura pop Pero muy pocas personas En realidad Los leen Muy pocas personas En realidad Conocen el trasfondo Que hay de estos personajes Y creo que la película Se va a quedar Igual O sea El único que se ha Podido reivindicar Con los años En el cine Es Batman Y pues No parece estar cerca De que otro personaje Lo logre Y vamos a ver Cuánto dura El universo Extendido De DC El cual Es muy probable Que no sea Mucho tiempo Porque No se ve esto Que sea un éxito No se ve que lo vaya a ser Y es una lástima Para mí En peculiar Porque digo Si nadie los quiere ver Y están fracasando En taquilla Pues es normal Que se acabe esto Pero si pudieran Hacer las películas Únicamente para mí En lo que son basados Mis gustos Me encantaría Seguir viendo Ese tipo De películas La disfruto Mil veces más Que cualquier Otro tipo Digo A pesar de que Si me gustan Mucho Varias películas De Marvel Y DC en general Siempre ha sido Mi hit Y Ya lo había dicho Inclusive Cuando vi Batman contra Superman A veces prefiero Ver a DC Regándola Que a Marvel Haciendo una película Conveniente O que Segura Que es así Como que lo más Básico del mundo Me gusta ver Cuando arriesga Marvel Más que otra cosa Pero Pues bueno Es como es Igual La gente Que disfruta Marvel Que chido Que hay Estas películas Para ellos Para DC Lamentablemente Ha sido Todo un show Todo este trip De gustar O no gustar De no dar El tono Correcto Pero creo que Es el mismo Caso que es En los cómics Ya no es culpa Ni siquiera A veces De los Directores De los productores Sino que Esta empresa Siempre ha tenido Todo este Bagaje Detrás de ella Que es muy Complicado De entrarle al ruedo Y tienes que agarrar Lo que te gusta Y yo Muy peculiarmente Me encanta El estilo de DC Y me encanta Lo que vi Aquí A pesar de que Está llena De los típicos Errores Que puede tener Cualquier otra cosa Si no la tomas Demasiado en serio Vaya que te la vas A disfrutar Y si eres fanático De DC Igualmente La vas a disfrutar Entonces Bueno Esa es la opinión Que tengo De esta película Que la cual Fue Justice League Espero que Sigan suscribiéndose Al canal Y próximamente Igual Subir Nuevas Opiniones De otras Próximos Eventos Próximos Estrenos Esperemos A ver si Subo algo Parecido A Star Wars Entonces Nos vemos En el siguiente Video Muchas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima